Hola que tal estáis gente, bienvenido un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, vamos a ver, premios de la parca, ya se han abierto la semana 2 Es excavación de hoyos, si quieres engañar a la muerte vas a necesitar talento con las plantas Y amistad con la muerte, la parca no solo necesita asistencia, necesita una amistad Así que dicho esto gente, vamos allá, vamos a ver si podemos conseguir los pantalones, el libro Creo que es el conejito este, esta poción, este otro libro No, bueno, no es mentira, es un libro, es, son los pantalones, vale, los pantalones El libro este del tomo 2 El conejito este Vale, la poción de higiene instantánea, que yo no sé por qué nos dan esta El tomo perdido de la dama verde Y esta de diversión instantánea Vale, pues gente, mirad aquí tenemos a nuestra querida Naida, la protagonista anterior del vídeo Está ahí, la cambiamos, la pusimos para Halloween Y aquí pues vamos a utilizarla a ella sin pues haber hecho el cambio Por qué, por qué, por qué, por qué sí, por qué me apetecía Vale gente, vamos a seguir, vamos a ver qué tal La parca estaba No sé si se habrá ido ahora No lo sé, la idea es que no se hubiera ido Si tendría que estar ahí Pero bueno, vamos a ver qué tal Ok, vale, estamos tal cual lo dejamos De hecho lo pausé y todo Y ahora nos ponen Vale, no me lo han activado todavía Pues vamos a darle Abrir los premios Vale, no se han activado Ok, está coquetoso parece ser Vale, premios de la parca semana 2 Ha llegado el momento de marcharse un poco De marcharse Ay, perdón, disculpadme Ha llegado el momento de mancharse un poco las manos Para este próximo paso tendrás que cavar un hoyo Pero yo no puedo ayudarte Es hora de que me eches De que me eche una siesta, en serio Para nada eterna Sí, nada eterna Completa las tareas de excavación de hoyos y amistad de la muerte Excavación de hoyos Ok Pedir un paquete de semilla de frutas Otra vez voy a tener que pedirlo A ver Espérate un momento Tengo que hacer una aceleración de entrega Vale, sí Así que lo voy a hacer ya Hola, cuánto dinero Vale, voy a hacerlo Y el ordenador que está arriba A ver, dónde está mi ordenador Aquí Ok Eh, dónde estás Abrir conejito social Hacer pedido Era A ver, qué era Frutas Vale, frutas Frutas, frutas, frutas Espérate, se me ha ido De estas Hacer pedido Eh, comprar semillas Aquí Ahora quiero de frutas Ok Vale Vale Vale, esto tenemos que esperar Ok Plantar una manzana Plantar una cereza Y pescar tres peces Ok Vamos a ver Esto Arrancar no Eh Cosechar todo Vamos a abrir esto Eh Abrir paquete de semillas Ahí vale Porque no lo está haciendo Ok Vale, vale Venga, va Ponte a abrir Vale Eh ¿Qué era? Una manzana Pues aquí Una manzana Vale ¿Qué era? Una manzana Una cereza Claro Me falta otro Ok Voy a tener que comprarme uno Vale Vamos a comprarnos uno Yo que se Lo voy a poner aquí Si veo que no Lo pongo en otro sitio Pero por ahora Vamos a A colocarlo ahí Le voy a comprar uno Plantar Y Plantar Vale Vamos a ver Y tenemos que pescar Tres peces Aquí Por casualidad No hay ¿No? No hay zona De pesca Pesca De verdad En serio No hay zona Aquí de pesca ¿Aquí puedo pescar? No puedo pescar ¿A que no? No puedo pescar Aquí Está bueno Pero sí que se puede meter Bañarse Ah no Sí que se puede pescar Sí que se puede pescar Sí que se puede pescar Aquí Aquí Vale Pues Ir a pescar Uy la parca Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado No soy el susto que me ha dado Podemos Fertilizar ¿Con qué? Selecciona Y fertiliza Con una Con un pescado O una fruta Yo que sé Voy a Fertilizar ¿Con qué? Con una boca De dragón Y esta Esta no me deja Fertilizar Con Boca de dragón También Vale Ok vale Vamos a pescar Ok No sé Cómo será Esto Vale Ya este Ok Vale Tenemos uno A ver si tenemos Otro Vamos a ver Que he cogido Has ganado Suficientes Puntos Vale Ya tengo Una cosita Tengo una Cosita Vale Tenemos los pantalones Ok Pantalones Puestos Y el libro Ok Vale No son Difíciles De recoger Las recompensas Pero tío En serio Tengo que pescar Yo ahora Todo esto Que susto Va Yo es Que Un anillo Extraño A ver Que estoy cogiendo Yo Una gema Un anillo Que contiene Una aura Mágica Pero solamente Dos pescados Venga va Vamos a darle caña Y yo cojo Cosas muy raras Eh No Venga va Pesca al último Hazme el favor Pensé ¿Dónde vas a pescar? Chico Pesca Ah vale Vale Ya lo tiene Ya lo tiene Vale Ya lo tiene Gente Así que Tío Para de llorar Para de llorar Por favor Ese señor No para de llorar Me voy Me voy A mi casa Eso es Ponte ahí Ponte a fértil Guacala Me estás diciendo Que esto es un bug Eh Solamente lleva El peinado Esto que es Que es esto Y en serio Que te ha pasado Si estabas bien Hace un segundo Tío Esto Esto me Ya está Ya está Me estás diciendo Que ya está Ahora tenemos El conejito Y la poción De higiene Instantánea Y ahora Me ha aparecido Eso Vale Vamos a leer El botiquín Ah vale No lo tengo Espérate un momentito Ok A ver No me están No me está dando Especialmente No me está gustando Mucho A ver Lo primero Era la novedad Tío Que te ha pasado Tengo que Tengo que comprobar Ahora a ver Que te ha pasado Porque a ver Estabas hace un segundo Estabas estupendamente Hace un segundo Esta muchacha Estaba estupenda Léelo Bueno Ven aquí Si quieres Siéntate Vale Te lo lees Cumplir el objetivo De aspiración Me estás diciendo Que voy a tener Que hacer A ver Vamos a ver Cumplir un objetivo De Completa cualquier Objetivo De aspiración A ver El panel De aspiraciones Para consultar Los objetivos O elegir Una aspiración Nueva Bien Sería Ahora me voy a hacer Madre mía Ahora tengo que tener Dos citas Ahora tengo que tener Yo dos citas Bueno Aquí conozco Puedes venir Por favor Te voy a invitar Voy a ir a saco Es que me da Exactamente Igual Madre mía ¿Qué te ha pasado Ahí? ¿Esto qué es? Vale Ha venido Este señor Esto no sé Si es Un bug O qué es Intereses ¿Qué quieres? Pero te he visto De lo que Le pegan A una amistad En común Me atraes Muchísimo Ok No me lo puedo creer ¡Honda! Pues Ahora tengo A dos No me lo puedo creer Tengo a los dos Pero claro No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Espérate Aspiraciones Tener pareja Y tener dos citas Ok Vale Voy Voy a decirte Que te vayas Te voy a enviar A casa Y a ti Voy a pedirte Que seamos pareja Una presentación romántica Tío Madre mía Está Estoy un poquito Bug Vale Vamos a ver Ok Vale Vale Lo tenemos Romántico Coqueteo Te voy a ligar Vale Voy a ver Si puedo Intimidad física Voy a darle El primer beso Voy a ir A saco No me interesa Voy a ir A saco Pero a saco Porque realmente No es Para lo que está Este el reto Estoy haciendo Una aspiración Mía Date el primer beso Otra vez Ir a por un bebé No 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 A ver Pedir ser pareja Romántica Vale Ya se la voy a pedir Vale Está ya Vale Ya está Ya está Ya está Ya la he Completado Vale Ya te puedes ir A tu casa Adiós Vete Vete A tu casa Vale Ya lo he hecho Deberí irme Ya A cortar Los esquejes No me digas Que Ah bueno Tenía que haber esperado Preparar una receta Cocina Vale Voy a empezar A cocinar Preparar comida Yo que sé Pan de leche Y a ver Que tengo A la cocina A que nivel Tengo Cocina Nivel 3 Vale Vamos a ello Venga Madre mía Está lloviendo A mares Voy a darle De prisa Dentro de lo que cabe Bueno Hemos tenido Un momento Romántico Tío Me estás Dando Es que no quiero Me va a tocar Cambiarlo A que sí Me va a tocar Cambiarla Preparar comida No vamos a tener Comidas Yo que sé Algo Una sopa Una ración Individual Va Vamos a ver A ver Cómo va 78 81 85 88 Vale Nivel 4 Aplicar a tu solar El desafío De sed De sustos Cortar Un esqueje Y corta Un esqueje Vamos a ver Al nivel 5 Ok Este está Leído Completamente Quiero saber Si está Leído Completamente Tienes Hambre No comas No comas No comas Que ya lo tienes Vale va Tío Que mal Me sabe Esto Ok Te está subiendo La habilidad No Vale Vamos a hacer Una cosita Vamos a comprobarlo Porque no lo sé Vale No No le sube Vale Deja ese Deja ese Por favor Vale Guardatelo Y coge El segundo Puedes guardártelo En el bolsillo ¿No? Vale ¿Qué haces con dos libros? No lo menos vayas a dejar En el estanterio Me cago en su Vale No te preocupes No te preocupes Tomo uno Y tomo dos Tomo dos Leer Por favor Anda Junta a leer ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este bug? No me lo puedo creer Menudos bugs Y no me sube No me sube ¿Esto qué es? Anda Por favor Y esto es un poco Es Vale Buscar información No Arrancar Arrancar tampoco Arrancar tampoco Vale Vamos a hacer una cosita Vamos al modo construir Y vamos a poner Esto que sí que podemos ponerlo Del solar ¿Dónde está lo de los sustos? ¿Dónde está lo de los sustos? Punto geométrico Encuentro Espeluznante Problema Espérate un momento Vamos a ver Espíritus de la isla Lugar de estudio Universidad No Propiedad Privada Vamos a ver Me jodas Perdón El desafío del solar de susto Puede ayudar a tu ciudad Mejorar más rápido Obténlo Obténlo Y aplícalo Accediendo ¿Lo tengo o no lo tengo? A ver Sí que lo tengo Este sí que lo tengo Vamos a ver Paciencia Que eso no tenemos tanto Estos son los rasgos Aura Espíritu de la isla No Son aquí Los desafíos Disponible con urbanitas Pero ese no es Aquí Tío no lo encontraba Me cago en Todo lo que se menea Vale Trabar amistad Y socializar Con la parca De una planta Vale Vamos a ver Vale Vale No me sube nada Así que voy a dejarla Que duerma Y después Lo que quiero Es invocar a la parca Porque no duerme Tío Está bugueadísima Se ha bugueado Con el libro Bromea Sobre políticos Y esto tiene Unos Unos bugs Tremendos No sé Si soy yo O qué es He de ir Mirar las estrellas Venga va Porque ha sido De repente Mira ahora se ha arreglado ¿Qué haces? Vamos a ver ¿Qué haces subiendo Y bajando? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero No Un segundito Gente A ver Uy perdón Que le estoy dando Donde no es Testing Cheats True Vale Y ahora Quiero Restablecer Vale A ver Si ahora Que la he restablecido Te voy a pedir Que te quedes Un rato Voy a hablar De intereses Voy a alegrarte El día Y voy a ver Si puedo Pedir Mirar las estrellas Vale Ok Y ahora Leemos ¿Dónde están Los tomos? Aquí no está ¿A qué me ha desaparecido El tomo? Ah vale Está aquí Ok Ya tengo Los dos Por favor Podéis Tener una conversación Profunda Podéis Yo que sé Podéis Mirar las estrellas Por favor Venga va Vale Ya la tenemos Aceptamos Vale Ya Pues ya está Por favor Permíteme Un esqueje Ya me estás Fastidiando Alcanza la Vea 5 Y corta Un esqueje Vale Voy a ver Si ahora Al restaurarla Vale Va a dormir Ok Me ha desaparecido Y no me se ha puesto Aquí sí que se me ha Está Tomo 1 Ok Vale Voy a un momentito Este es el de cocina Vale Ya sé por qué Y este es el tomo 1 De jardinería Ok Vale Ya lo acabo de hacer Ya lo he entendido Tío De verdad Eh Eh Actuación Arreglos florales Quiero jardinería Jota Quiero jota Quiero jota Por favor Jardinería 1 Jardinería 2 Y jardinería 3 Vale 2 Y 3 Vale Ok Eh Voy a pasar Un momentito El tiempo Y ahora Cuando sea de día Regresamos Vale Gente Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Al nivel 5 Simplemente Le he dado aquí A buscar información De todas las plantas Lo está haciendo Y De hecho Le he dado aquí Y le he dado A cortar Esqueje Vale Simplemente Aquí No Vale Voy a cuidar El jardín Bueno No voy a cuidar El jardín No sé Que me diga Pero aquí Sí que voy a coger El esqueje Que aquí Sí que me deja Vale Voy a Vale Me estás Uy Me ha subido Al 9 Vale Vale Voy a parar Un momentito En esta Floreta No Vale Pues ya estaría Gente Ya estaría Todo Madre mía A ver Esto ya está Todo Completado Ya estaría Todo Completado Lo obtenemos Tenemos el libro Y tenemos esto Vale O sea que ya Me quedaría La semana 3 A ver Esto que es Esto no No me interesa Ay Perdón Mejor no No quiero No quiero Nada Acabar misión Acabar misión Y acabar misión Solamente Me interesa Lo de la parca Pues gente Lo voy a dejar Por aquí ¿Dónde estás? Yo no sé Mira Ahora la he restaurado Y ahora va Estupendamente Vale Así que gente Nos despedimos Por aquí No lo sé Como va a ser Esto No No tengo yo Muchas esperanzas A ver Está bien Está entretenido Está para otra cosa Diferente Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir No preocuparse Que nosotros Vamos a seguir Simplemente Es que lo estoy Enseñando Para todos Y de paso Pues lo hacemos También Y de paso Que es el mes De Halloween Pues con la parca ¿Qué más? De hecho la parca Tiene que estar por ahí No sé dónde está O se ha ido Pues yo creo Que sí Que se ha ido Vale Pues gente Nos vemos Me despido De todos vosotros Voy a ver Si puedo arreglar Esos pequeños Bugs Porque ahora Sí que Me sale Bien A ver Cámbiate ¿Veis? Ahora me sale Estupenda Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo No olvides suscribirte De verdad Para Para no perderte Nada de aquí Darle like A la campanita Para que No te pierdas El siguiente vídeo Así que me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 No te pierdas 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 No te pierdas